Se define dinastía como un grupo familiar que logran influir en algún aspecto de la sociedad, y así como en el vallenato nos encontramos con familias que le ha aportado muchas cosas al folclor colombiano, asimismo en la música parrandera nos encontramos con una de las dinastías más importantes, la dinastía de los Bedoya. De la hermosa población de Frontino, en el departamento de Antioquia, son oriundos prácticamente todos los miembros de esta familia, pero los más representativos en la música parrandera son los hermanos Bedoya, José Ángel, Agustín y Joaquín Emilio. Que mucha gente me dice, hombre, usted es el culpable de que yo mate los marranitos allá en la finca, porque si con esa música todo el mundo le da pues por comer sus chicharróncitos. Yo me fui para el Congo con mi suegro y mi suegra, y también llevé a mi negra a hacer una excursión, que había una... Pero para hablar del menor, Joaquín, debemos tratar sus hermanos mayores, el primero, José Ángel Bedoya Gómez, de Frontino lógicamente, nació en 1934 y desde muy niño comenzó a ganarse la vida en los asuntos de la música, en sus primeros años de vida artística, impuso éxitos parranderos como el mecedor, el malicioso, el conductor y otros más. Conformo una agrupación musical, o mejor dicho, un grupo de amigos que andaban animando las parrandas con grandes músicos y compositores como José Muñoz y Neftalí Álvarez, y un poco tiempo después, cuando ya estuvo apto para ello, su hermano Agustín Bedoya, nacido en 1934, también comenzaría en la música, haciéndole coros y tocando la guacharaca. Pero continuemos entonces con Joaquín Emilio, unos pocos años menor que ellos, que por culpa de la violencia generada en la región de Frontino, habían tenido que trasladarse forzosamente al municipio de Bello, cerca de Medellín, y gracias a que su hermano mayor, José Ángel Bedoya, tenía sus pasos por la música, a él comenzó a entrarle la curiosidad por el exquisito sonido de las guitarras. Mientras que su hermano mayor, José, cumplía con su jornada laboral en la compañía Fabricato, el pequeño Joaquín tomaba la guitarra sin permiso, a tratar de sacarle melodía, pero casi siempre le rompía las cuerdas, hasta que fue sorprendido por su hermano, quien desde ese momento se convirtió en su primer instructor. Desde ese momento, Bedoya se interesó mucho más por la música, hasta que en una ocasión, los compañeros del grupo musical de José Ángel, Neftalí y José Muñoz, fueron a buscarlo a su casa para una presentación, y al no encontrarse, convencen a Joaquín para que los acompañe a puntear con su guitarra en las canciones que interpretaban del maestro Guillermo Buitrago, al final accedió y no le fue para nada mal en su primera vez, tomándose cada vez más confianza. Pero tal vez, habremos de pensar que ya tenía mucha edad cuando todo esto inició, la verdad es que había iniciado su carrera artística, como músico, cantante y hasta compositor, desde la edad de 13 años aproximadamente. Con este nuevo logro en su juvenil desempeño en la música, logró ser recomendado por el maestro José Muñoz ante uno de los empresarios musicales de aquella época, por sus cualidades de buen músico y semejante con las capacidades de su hermano mayor, José Ángel. Por el año de 1960, ya haría sus primeras grabaciones en discos de 45 revoluciones por minuto, en los cuales, como es conocido, venía una canción por cada uno de sus dos lados, una de ellas, el espanto, se la compuso el maestro José Muñoz para que arrancara su carrera y desconfíale a las mujeres, convirtiéndose de manera inmediata en todo un éxito, vendiéndose como pan caliente. Pero su mismo hermano mayor, José Ángel, sería quien le daría una puntada extra a su vida artística, al decirle de manera muy enfática, casi como una orden, ve a Joaquín, usted puede, componga sus primeras canciones y listo, palabras que fueron suficientes para que se quedaran en su cabeza y las puso en práctica desde ese momento. Y entonces, a partir de esos comienzos de la década de los 60s, cada ocasión vivida servía para que naciera una idea en la cabeza de Joaquín, una trova, una canción y con la ayuda de su amiga inseparable, la guitarra, le ponía de una vez la música, no escaseaba la inspiración y al final, siempre con su toque personal, ese sentido picaresco y hasta de doble sentido, sin rayar en la vulgaridad de sus letras. Y así comenzarían a llegar los éxitos parranderos cada vez que grababa, saldrían al mercado canciones como Así Era Pedrito, Año Viejo Malicioso, Don Justo Garro, Aguardiente pa'l chofer y otros más. Pero entre las composiciones más queridas por el cantautor parrandero, tenemos El Fiambre de Estela y La Dulce Toma, además de otras creaciones que han sido interpretadas por excelentes artistas y agrupaciones musicales como El Combo de las Estrellas y La Bandita, siempre con su peculiar letra maliciosa. El maestro Joaquín Bedoya en cada una de sus composiciones, se cuidaba mucho que sus letras no pasaran la línea y se convirtieran en algo vulgar, ya que sus discos inundaban las casas familiares y como es lógico, en las casas hay niños y mujeres que él evitaba a toda costa maltratar. Su talento y popularidad llegaron hasta oídos de otro grande de la música parrandera, Gildardo Montoya y este le lleva varias de sus creaciones para que Joaquín se las grabara y después de hacer los respectivos arreglos en la disquera, grabaría el éxito Colgué la guitarra, aquella unión daría excelentes frutos, Joaquín punteaba con su guitarra y Gildardo tocaba el acordeón. Bedoya seguiría alimentando los estantes de las disqueras y de los sitios públicos con cada uno de sus discos, entre los que se podían encontrar canciones para toda ocasión, con una sencillez de letra propia para el pueblo en general, especialmente para la época de fin de año, en la que en toda festividad eran esenciales sus presentaciones. No contento con esto, unió sus capacidades con los talentosos Adriana Holguín y José Muñoz para conformar el trío Los Raros, con los que interpretaron varias de sus canciones. Pero lastimosamente, el talento no libera a nadie de alguna terrible enfermedad o dolencia que pudiera llegar a padecer y en el maestro Joaquín Bedoya no habría excepción, ya que para el año de 2014 fallecería a causa de una grave enfermedad. Hace un mes fue hospitalizado en Rionegro y de ahí le dictaminaron una enfermedad ya terminal, lamentablemente para su familia y quienes lo conocimos. Él murió en su casa en Envigado, confirmaría en aquella ocasión Héctor Fernando Arboleda, exalcalde de Itaúí. El maestro Joaquín Bedoya, entre su gran legado, dejó más de 50 trabajos discográficos y muchísimas canciones grabadas con su voz, además de otras llevadas al público por varios intérpretes y agrupaciones de diversos géneros, los cuales podremos seguir disfrutando, ya que gran parte de ellas están al alcance de todos en cada una de las plataformas digitales. ¿Y tú recuerdas al maestro Joaquín Bedoya? ¿Cuál de sus canciones es tu preferida? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. 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 Adiós.